hey qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos qué tal cómo están como ya lo estaban viendo en los vídeos anteriores ya hemos empezado otra vez con los recorridos el día de hoy es un vídeo de complacencias amigos el día de hoy nos encontramos aquí en lo que es el ranchito y la loma de hecho nos encontramos aquí en el jardín este o en el parque de aquí desde el ranchito el día de hoy estamos haciendo complacencia ya que vamos a ir a algunos lugares que nos han comentado que grabáramos así que bueno ahorita vamos a documentar los bienes carros bueno de paso yo es que le di el pase pero viene el carro de su lado entonces dije bueno paso yo no vean de este lado está el jardín o el parque de aquí de ranchito y pues bueno ahorita vamos a ir a visitar algunos algunas calles que nos han pedido que grabemos por eso les decía que este vídeo de complacencias amigos el día de hoy vamos a complacerlos a ustedes que quieren ver calles igual si tú eres nuevo aquí en el canal o si algún día quieres que grabemos alguna calle de por aquí déjanos saber aquí en los comentarios o igual para más fácil pueden mandar un mensaje por facebook me encuentran como luisito hernández de hecho aquí abajo en la descripción está el link o por instagram se me hace un poquito más fácil verdad ahorita vamos a ir a la calle 18 de julio y pues bueno vean para que vean ahí está para que vean que no es broma ahí está señores la glorieta de aquí de del ranchito vamos a girar ahorita aquí hacia la derecha y vamos a ir a la calle 18 de julio a petición de los seguidores de la gente que ha visto nuestros vídeos muchos me han dicho oye graba a tal domicilio tal calle este y me avisas y te doy algo alguna donación o algo oye cuánto me vas a cobrar por por ir hasta grabar mi calle no se preocupen amigos de hecho con simplemente darle like y compartir el vídeo me apoyarían bastante pero igual aquí mismo abajo en este vídeo aparece la opción donde dice gracias ahí tú puedes donarme lo que tú gustes creo que se pueden donar 50 pesos la verdad no he checado muy bien pero pues igual ahí puedes donarme verdad si así lo quieres si no un like una compartida más que suficiente bueno al grano no estamos aquí por la calle 18 de julio esa es una de las calles que pidieron a petición que grabáramos y pues bueno aquí estamos no ya por la calle 18 de julio tengo entendido que esta es la colonia bueno estamos cerquitas del tinaco aquí está la colonia del tinaco vean nada más ahí está la calle 18 de julio de hecho esta calle da vuelta nomás que por aquel lado ya no es 18 de julio nada más este pedazo es el que es 18 de julio así que pues nada amigos dejen su like suscríbanse compartan este vídeo y bueno ya se les cumplió a los que estuvieron comentando ahí que querían grabación para estas colonias ahí está vean apoyenme compartiendo este vídeo dejando su bonito like se los agradecería bastante fíjense que siempre me ha gustado esta calle por las palmitas se ve se ve muy se ve muy bonito la verdad y luego las casas pues también están bonitas o sea como que esta calle pareciera que que estamos en calles acá de las mejores que pudiera ver no no más bien como como calles principales vaya como calles bonitas ya ve que normalmente pues por las calles principales pues están hay casas bonitas y árboles y todo eso no aquí está el mini super sonia una tiendita donde viene la gente a comprar lo que necesita de urgencia hay mucha gente que acostumbra y compra todo el mandado en la tienda bueno aquí en lo personal bueno aquí en lo personal este hablando en cuestión de pues de mi familia pues un día a la semana o creo que cada 15 días van y hacen el mandado pero si a veces se acaban los jitomates que que ve por el refresco y pues ya uno va a la tiendita de la esquina no fue más rápido ahí compro uno lo indispensable pues lo que ocupa uno de rápido pero bueno esta es la calle 18 de julio de verdad a lo mejor por aquí está la casa de algún familiar de ustedes y pues bueno el día de hoy como les digo estamos en complacencias ya de aquí para allá creo que cambia el nombre de la calle ya vendría siendo otra calle de aquí para allá de hecho esta calle tiene un poquito que se arregló digo poquito porque tiene algunos años pues no es de que tenga meses si ya tiene algunos años que se arregló esta calle verdad le pusieron este no es pavimento pero si este aquí le pusieron cemento bueno muchos le dicen este hidráulico o algo así no recuerdo como se le nombra pero vean ahí está la calle 18 de julio ahorita vamos a ir a la calle mechoro campo está por aquí cortito también para que vean son las peticiones que me han dado así que amigos no se despeguen de este vídeo ahorita vamos a ir también al rastro a la calle niños héroes 2 de abril esquina con menor doblado y bueno para que no se despeguen de su pantalla vayan dejando su like suscríbanse compartan este vídeo y ahorita vamos llegando aquí al campo al campo de fútbol que está atrás del oxxo ahí se ve también el letrerito del oxxo aquí está un taller siempre tiene carros aquí el taller este donde arreglan sus vehículos así que pues nada amigos ahorita regresamos vamos a hacer un pequeño corte porque nomás traigo un equipo nos hace falta comprar otro equipo pero ya 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 andamos en eso hay que hay que ahorrar hay que juntar feria para que se ocupe pues otro otro equipo entonces déjales pausa el vídeo amigos para buscar la otra calle porque no creas de nuevo no muy bien pero ahorita ahorita continuamos amigos ya nos encontramos por la calle 2 de abril de hecho esta calle ya la habíamos grabado en el primer vídeo que hicimos de aquí del recorrido del ranchito aquí mero este tengo entendido que es el restaurante no más que creo que está en construcción vean nada más está en construcción creo que por el momento no hay nada ahorita por el momento está desalojado deshabitado pero si es correcto estamos aquí en la 2 de abril esquina con Manuel doblado Manuel doblado así mero es amigos y aquí mero es si he venido a comer aquí dos veces me ha tocado venir y si la comida está muy muy buena así que mi gente si el dueño de ese lugar está viendo este vídeo le mando un saludo su familiar desde estados unidos me pidieron que viniera a grabar aquí 2 de abril esquina con Manuel doblado creo que un restaurante muy buena comida y si si me ha tocado grabar si me ha tocado grabar perdón si me ha tocado comer ahí en ese lugar dos tres veces y la verdad que si está está la comida muy muy buena agradable así que pues ahí está amigos estos recorridos hoy hoy como les digo hoy tocó hacer petición no tocó grabar este donde ustedes lo estuvieron pidiendo donde ustedes los me dejaron en los comentarios aquí sabes que graba para tal calle así que pues bueno amigos dejen su like, suscríbanse, compartan estamos por la calle 2 de abril esquina con Manuel doblado así mero es amigos y si efectivamente aquí de este lado si había un restaurante no más que como les comento creo que ahorita está en construcción o no sé si sabes que lo quitaron ahí si no sabría decirles pero si aquí era como una fontanita como un restaurante aquí de este lado pero bueno amigos dejen su like, suscríbanse, compartan de hecho tenían los baños atrás para que vean que si había venido tenían los baños atrás este creo que son de color azul no sé si ya los pintaron o a lo mejor todavía sigan siendo azul pero si me tocó venir y estaban de color azul los baños aquí es un auto lavado y pues bueno aquí sales a otro restaurante aquí en la esquina es un restaurante que está a pie de la carretera ahí está amigos ya recorrimos también 2 de abril esquina con Manuel doblado saludazos para la persona que viva ahí para el dueño de ahí saludos de aparte de su familiar de estados unidos muy buena comida que hace ahí y pues nada amigos continuamos con este video amigos pues ahorita ya regresamos andamos por la calle Melchorocampo de hecho es aquí a mano izquierda esta es la calle Melchorocampo a lo que según tengo entendido y lo corroboramos en el mapa todo esto es la calle Melchorocampo del ranchito pero ojo creo que en la loma también hay otra calle que así se llama verdad pero bueno esta es la Melchorocampo aquí en el ranchito según el maps a veces las calles cambian y pues ya el maps a veces no está actualizado pero esta es la calle Melchorocampo de aquí del ranchito amigos estamos de complacencias bueno si miren de hecho ahí está que no le digan que no le cuenten ahí está dice Melchorocampo ahí en la placa para que vean que no le estamos mintiendo entonces si estamos bien si está bien el maps así que bueno amigos dejan su like suscríbanse compartan y pues venimos pasando por por la calle Melchorocampo así es amigos ahí está ojalá este video les esté gustando yo me imagino que a la gente que pidió estos domicilios han de estar ahorita ay mira hijo o hija aquí es donde antes vivía yo viven tus familiares la verdad como se los he comentado sus comentarios que ustedes me hacen ahí yo los leo todos eh sean buenos sean malos y está bien los buenos este me motivan y los comentarios este a veces malos pues o comentarios de que ay mira te falta esto pues obviamente no sirven para mejorar así que gracias por comentar por compartir de hecho me comentaron que limpian el vidrio que porque se vaya a febrar el vidrio está un poquito rayado pero de hecho si lo limpie lo más que esto que se nota es por el sol que hace que se refleje esto entonces por eso a veces como que se nota que estuviera sucio pero más bien es esto que se refleja pues pero hacemos lo que podemos amigos verdad este es la calle Melchorocampo a petición de ustedes ojalá les estén montando estos videos y gracias por todo el apoyo amigos poco a poco vamos creciendo apóyenme compartiendo este video si no te has suscrito suscríbete al canal para que vaya creciendo poco a poco esta gran familia amigos creo que la calle Melchorocampo ya terminó ya para allá ya no tiene salida verdad ya para allá ya no hay salida así que bueno vamos a doblar por esta calle de acá amigos ahí está ya está recorrida la calle Melchorocampo de punta a punta ya está recorrida como se lo vine comentando gracias por el apoyo vienen más recorridos tenemos pendiente nos pidieron que grabáramos ahí en este Achotán porque Zapotán ya lo grabamos lo que es Achotán Santa María Miramar todo eso amigos lo tenemos contemplado no más no se desesperen y un día de esto les va a llegar la notificación por eso les digo amigos suscríbanse suscríbanse a este canal activen la campanita para cuando yo suba un recorrido pum así que pues bueno ahorita ya vamos a salir nuevamente a la carretera que nos lleva al crucero del Ticuiz el Ticuiz Boca de Apisa todos esos lugares ya los grabamos ya tenemos recorrido allá para que vayan a verlo para que chequen el canal amigos deberían de dar una chequeada tenemos más de 120 videos ya grabados y algunos de estos yo siento que les pueden gustar así que pues nada amigos vámonos a la siguiente locación a la siguiente calle y bueno ahorita ahorita regresamos amigos vámonos amigos ya volvimos vean que camioneta tan más bonita un Rubicon amigos ya volvimos ya estamos bueno vamos a pasar por la calle niños héroes esta colonia se llama Valle Verde bueno esta no más bien además la casita se que van allá enfrente de ahí para allá es la colonia Valle Verde aquí en lo que es la loma y el ranchito señores aquí a mano derecha es de ahí empieza la calle niños héroes así que bueno prepárense prepárense para recorrer la calle niños héroes de aquí empieza esta calle señores ahí está para que vean la calle niños héroes ahí está y aquí derecho amigos exactamente aquí derecho salimos al rastro le vi comentarios la gente me preguntaba oye donde está el rancho aquí en el ranchito graba el rastro el rastro bueno por aquí está el rastro miren qué bonita gorra la de Maruata Michoacán pues ahí está amigos ahí está la calle niños héroes de hecho ahorita por aquí estamos trabajando por eso le he estado recortando los videos verdad pero ahí está la calle niños héroes vean nada más la tiendita ahí está la señora sentada a media calle a gusto qué les puedo decir amigos qué les puedo decir ustedes nomás vean y aprecien obviamente por ahí no quepa en la camioneta así que la voy a tener que dar vuelta aquí me voy a quitarlos vean qué bonita casa muy muy este sencillo o sea el adorno sencillo pero muy muy bonito muchas muchas casas tienen las bardas este con piedritas y todo estas estas son bardas o sea normales pero o sea está muy bonito pues el diseño vaya más bien ese era eso qué bonito diseño pero bueno ahorita vamos a dar la vueltecita porque ahí estaba un carro estorbando creo que lo estaban surtiendo ahí las croquetas y no sé qué cosas ahí a la tiendita que está ahí así que discúlpenme ahora sí que cada quien anda en sus labores en su trabajo ellos están haciendo su trabajo claro se pueden parquear ahí a gusto para que pase otro carro pero pues sí ya tocó que yo iba a pasar por aquí verdad no les digo que no yo también a veces me he parqueado así no a media calle verdad pero pues bueno ellos están en su pueblo eso es lo que siempre me ha dicho mi papá me dice mira cuando tú andes allá tú estás en sus terrenos tú respeta tú tranquilo porque tú estás allá en sus terrenos buenas bueno ya ya continuamos nuevamente por la calle niños héroes ahí está la calle amigos nada más para que vayan y digan ahí está la callecita niños héroes ahí es calle cerrada bueno creo que la acaban de cerrar apenas no era calle cerrada así que pero igual la calle continúa hay como un parquecito no sé qué sea ahí y ya no hay pase por aquí pero bueno continuamos con este recorrido aquí vamos aquí vamos aquí seguimos amigos dejen su like suscríbanse compartan los videos muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando no nomás en los recorridos sino en todos los videos amigos pero como les venía comentando ¿no? este todavía faltan más recorridos por grabar más recorridos por hacer así que para que estén al pendiente de los recorridos que vamos a estar haciendo ¿no? los recorridos que faltan este es un recorrido amigos así que pues no les voy a cortar para que vean un poco de aquí de el ranchito y la loma aquí en Michoacán amigos fíjense les voy a contar un poco yo aquí tengo un amigo un saludazo viejón él vende pollos vende pollos aquí en el ranchito y yo le comenté le dije oye deberías de grabar le dije yo deberías de grabar este ahí en tu rancho recorridos muchos ya saben pues yo soy de Tecomán en el estado de Colima y ahí en Tecomán hay un señor que grababa este recorrido ¿no? grababa recorridos de ahí de Tecomán y los videos eran muy vistos entonces dije yo pues ni modo de que me ponga a grabar lo mismo y dije bueno voy a empezar a hacer recorridos pero allá en Michoacán dije yo y vean gracias a ustedes los videos han estado funcionando los videos han estado pegando gracias a ustedes y es por eso que aquí seguimos amigos grabando para ustedes así es hemos estado conociendo gente nueva los comentarios muy bonitos Luisito muchas gracias por haber grabado ya tenía más de 20 30 años sin venir muchas gracias todos sus comentarios pues que bonito ¿no? que bonito ya otra vez nos volvimos a reincorporar a la calle niños héroes de hecho ya es lo último ya es lo último de aquí de esta calle niños héroes y pues nada amigos aquí enfrente ya se encuentra lo que es el rastro municipal o el rastro de aquí de la loma y el ranchito ahí está la salida a Zapotán ya grabamos en Zapotán para que vayan a ver ese video vean aquí es el rastro ese es el rastro ahí está ese es el rastro amigos ahí está el rastro para los que querían que grabara ahí el rastro ahí está amigos también el rastro así que bueno amigos gracias por ver este video este video fue de complacencias espero les haya gustado este pequeño recorrido bueno no digo pequeño porque a fin de cuentas si se alargó algo verdad pero igual espero les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan este video y como les comento amigos no solo hacemos este tipo de videos de recorridos hacemos más y más videos y no solamente tenemos este recorrido también tenemos videos o ya recorrimos lo que es este el ticuis boca de apisa el ojo de agua también ya recorrimos ya grabamos en Zapotán grabamos en Coboyana Viejo por aquel lado por allá pues acabamos de subir los videos nuevos de de Colola un recorrido por Colola también por el motín del oro y pues bueno vamos a estar grabando lo que podamos grabar aquí en el estado de Michoacán y hay videos todavía pendientes claro para que se suscriban y no se pierdan de esos videos así que amigos a nombre de todo el equipo producción LH Luisito Hernández nos vemos en un nuevo video gracias por todo el apoyo amigos muchísimas gracias a todos hasta luego que tengan un excelente día tarde o noche a la hora que estés viendo este video amigos nos vemos bye hasta luego y un pewno así los ologie 원�